Interactuando con mi comunidad a través de encuestas en LinkedIn. Te explico cómo. Negocios en digital 1040. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast de lunes a viernes donde entregamos todo el valor y todo lo que pues venimos haciendo. Y rematamos la semana el viernes con el videoblog. Y estamos el número 75, es decir, por 75 semanas consecutivas hemos estado compartiéndoles nuestras anécdotas, vivencias, retos, desafíos, aprendizajes cada semana como SEO dentro de la agencia. Que hay muchas cosas que están por cambiar, vienen cosas increíbles, estamos trabajando a full. Y bueno, estamos un viernes más 16 de septiembre del 2022. Vamos a hablar sobre qué es esto de Interactuando con mi comunidad. En realidad esta semana ha sido a tope, hemos hecho muchísimas cosas. Estamos, digamos, experimentando, investigando, aplicando mucha estrategia. Y ya les voy a compartir. Y se acuerdan que la semana anterior habíamos hablado de que estamos trabajando y estudiando sobre montar un centro de formación que no sabíamos cómo mismo llamarlo. Y de hecho es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pues para montar diferentes tipos de formatos en cursos largos, audio cursos, incluso este workshops, igual de la mano con o complementando la los servicios que actualmente estamos dando, que son las mentorías y los acompañamientos a profesionales y empresas. Sobre todo para esto en el ámbito, funciona más en el ámbito, digamos, lo que B2B, pero también si hay ciertos profesionales que pues desean el tema de la formación por la flexibilidad, tanto en recursos monetarios y de tiempo. Así que por eso estamos trabajando en esto. Y claro, aparte de decir, bueno, qué mismo hago, por dónde, cómo mismo le llamo, si le llamo instituto, academia o escuela, ¿no es cierto? Estamos haciendo aquí un pequeño debate dentro de la, con nuestro equipo. Es decir, no, pues comienza a interactuar. Pregunta y les voy a decirme a culpa, ¿no? O ha sido una de las debilidades mías que estoy detectando últimamente. Y es que ha faltado ese tema de interacción con la comunidad, ¿no? Y que es tan, tan importante. Yo hace mucho tiempo siempre lo he querido hacer, pero no he encontrado el mecanismo, la forma. No se me daba bien. Bueno, no le daba el tiempo y la estrategia, que es lo que vamos a ver el día de hoy también. Y este, pues no conseguía esa interacción, ¿no? El conseguir que la gente pues diga, bueno, Cate, así me, y de su opinión. Lo importante es que se den el tiempo de desconectar de sus actividades y te den su opinión, que es tan importante, ¿no? Entonces, este, pero bueno, que me estoy olvidando. Ya saben siempre hacerles la cordial invitación que nuestro principal core business, digamoslo así, o nuestra propuesta de valor es enseñar a los profesionales y empresarios a montar embudos de venta dentro de LinkedIn para captar potenciales clientes calificados y de manera recurrente sin gastar tanto en publicidad. Si esto te interesa, por favor, entra a esta business class gratuita en la que te dejo katiaman.com slash business class, slash masterclass, perdón, donde ahí vas a entrar, ¿no? katiaman.com slash masterclass. Ahí entras y puedes revisar, te toma 25 minutos y te entrego todo el sistema paso a paso para que lo veas, ¿no? Realmente muy pro. Y otra de las invitaciones que forma parte de este interactuar con la comunidad es que te invito a que participes dentro de la encuesta. Entonces, dentro de los enlaces te voy a dejar el enlace a la encuesta de LinkedIn para que tú puedas interactuar. Y ha sido una experiencia maravillosa. Realmente estoy muy, muy contenta con los resultados que estamos teniendo y eso que lanzamos el día de ayer, recién la encuesta, ¿no? Y pues, este, pude romper eso que para mí era un mito, que no podía conseguir esa interacción porque no había mucha gente interesada en esto. Entonces, forma parte de también lo que trabajamos de manera constante en LinkedIn. Así que, pues, bueno, ¿qué es lo que he hecho diferente? Y esto es lo que les quiero compartir el día de hoy, ¿no? Primero, debes, uno debe dedicarle un tiempo suficiente para aplicar una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el objetivo que quieres conseguir? ¿Qué quieres preguntar? En este caso, muy puntual, era que la, primero, las personas se vayan enterando que estamos en este proceso de crear un nuevo centro de formación. Y luego, ¿qué nombres se sientan partícipes de decir, bueno, a mí me interesa? Y nos han dicho, ¿no? Que se llame academia o que se llame instituto porque representa tal cosa o que se llama escuela por tal. Y la idea también es invitar a que justifiquen por qué están haciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera se sienten o buscamos que las personas se sientan copartícipes de esta creación. Luego, bueno, es el tema del diseño. Al final del tiempo, el diseño no es tan, no te lleva tanto tiempo. A pesar que sí debes tomar en cuenta copies, este hashtag, hacer un análisis. Todo esto va de la mano de la estrategia. Pero la estrategia y el objetivo es súper primario, donde sobre todo ya vamos a ver que ahí es donde se desglosa todos los campos. Que aunque parece tan fácil, o sea, si tú vas a una publicación de LinkedIn, le das en la parte de abajo tipos de publicación, te sale la encuesta y la armas en menos de cinco minutos. Pero es que no es ese el key de la cuestión. El tema es analizar antes la estrategia para qué la estás haciendo, montar bien el diseño, hacer la creación. Como te digo, no te demoras. ¿Cuál va a ser el proceso de promoción? ¿Cómo vas a promocionar? ¿En dónde? Pues a través de los medios de LinkedIn, por ejemplo, los mensajes de LinkedIn, que aquí nosotros utilizamos algunas herramientas de automatización con el afán, pero personalizadas. Y en un nicho muy específico dentro de nuestra audiencia. Sí, este también en grupos de LinkedIn, también puede ser grupos de WhatsApp, tus contactos directos por correo electrónico. Sí, por bueno, en fin, imaginación al poder. Y esto nos ha ido ayudando muy, muy bien. De hecho, creo que uno de los que más ha funcionado son los mensajes directos de LinkedIn que hemos mandado y que hemos automatizado a través de una campaña. Y bueno, la idea también es estar pendiente para interactuar. De eso se trata, ¿no? ¿Quién está interactuando? ¿Qué te dicen? ¿Qué votaron? ¿Cómo participaron? Hacer ese correcto seguimiento y darles las gracias también a las personas que interactuaron. Esto es súper importante. Decir, mira, gracias por participar. Luego contaremos a la semana que se cierre, porque esto también dura una semana. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa. Ya habíamos sacado el episodio 743 en el cual hablamos sobre los tipos de encuesta, ¿no? Y ahí hablábamos un poco la parte estratégica y todo, pero ahora está llevado a la práctica, ¿no? Adicional de esto, pues, hay que, ya cuando tengamos el detalle, vamos a interactuar con nuestra audiencia. Vamos a hacer el seguimiento correspondiente, vamos a identificar los resultados, es decir, ¿qué pasó? Y luego hacer ese análisis ya interno, ¿qué dice la gente? ¿Cuál fue la tendencia? Las conclusiones, porque al final, bueno, le vamos a hacer caso a nuestra audiencia, sí o no. ¿Por qué? Esto vamos a comunicarlo, vamos a publicar los resultados. Y luego podemos incluso iniciar nuevamente conversaciones con aquellos participantes para irles involucrando y decir, mira, este voto que tú hiciste en este momento, esto nos ayudó a tomar esta decisión en el proyecto que estamos de creación. Y esto genera, está generando algo muy, muy potente y estamos realmente muy contentos. Eso es lo principal, pero bueno, ya que me llevé casi todo el tiempo del podcast, ya saben, siempre hacemos, bueno, hemos hecho full otras actividades, pero eso era la principal que les quería compartir, el monitoreo, el networking a través de las diferentes redes sociales, hacer seguimientos, agendar futuras reuniones de primera reunión, de negociaciones, de cierres también. Y dentro de las entrevistas del podcast, bueno, sí que no he tenido yo invitados y yo he sido la que me ha auto entrevistado en formato audio, que ustedes lo verán, pero con dos temas muy interesantes, igual de que contestan múltiples de las preguntas que nos están haciendo nuestros clientes. Y una era, me hicieron una entrevista en esta semana para un medio colombiano que va a salir a futuro, pero me preguntaban cuál debería ser el acercamiento correcto a un prospecto en LinkedIn. Entonces me pareció interesante abordarlo y esto está saliendo, salió este martes. Y la otra es cómo saber si LinkedIn es útil para mi negocio. Muchos profesionales tienen cierto tiente, piensan que LinkedIn es solo para una cosa y ahí la amplío con ejemplos de por qué. Si tú estás dentro de estos ejemplos, ya vas a entender cómo si puedes utilizar LinkedIn como herramienta. Así que nuevamente, si quieren participar en el nombre de la escuela, de escuela, academia, instituto, como quieren, o ustedes quieren poner nuevas opciones, me encantará conocerlas. Así que igual, si ustedes se dan cuenta, estoy promocionando la participación de la encuesta de LinkedIn a través de el podcast y dejándoles tanto en audio, los que me están oyendo, y en las notas del programa para que entren al enlace de la encuesta y apliquen sus y participen con sus comentarios, que nos encantará escucharlos. Y nada, de eso se trata. Así que sin más, estamos rematando la semana con toda la energía. Venimos cargados la próxima después de descansar, de desconectar. Estoy muy feliz que uno de mis hijos ya volvió y estamos completando nuevamente el equipo. Así que bueno, eso también me llena de alegría. Y sí, espero festejar y descansar juntos ya toda la familia para salir a comer y hacer algunas cosas interesantes. Así que bueno, les decido un buen fin de semana. Si saben que este contenido fue de valor, por favor, compartan. Ese es el único favor que les pido, compartan. Dejen sus valoraciones de cinco estrellas en cualquier podcaster que estén escuchando. Y nada, nos vemos y nos escuchamos el día lunes. Se les quiere. Chao, chao. Chao.